Hola a todos, bienvenidos a Beauty Talk o Conversaciones de Belleza en Español Yo me llamo Linda y si aún no me conoces, me encanta todo lo que tiene que ver con el cuidado de la piel, el maquillaje y la belleza en general Y hoy quería compartir con ustedes este maquillaje, no solamente el maquillaje Quería compartir con ustedes cómo armar un kit de maquillaje básico o minimalista Quiero compartir cuáles son aquellos productos que yo considero que son indispensables para un kit de maquillaje O para tener en tu bolso de maquillaje, que te van a servir para hacer una variedad de cosas Y que le puedes sacar provecho al máximo a solamente tener algunos pocos productos Pero que te van a servir para hacer muchas cosas Entonces si te interesa ver cómo alcancé ese look y qué tipo de productos te voy a sugerir para armar tu kit de maquillaje básico Pues entonces sigue mirando Pero antes quiero pedirte que no te olvides de darme un like al final del video para hacer que te guste este tipo de contenido Y también no te olvides de suscribirte a mi canal No sabes lo mucho que significa para mí Estoy viendo cada día más cómo esta comodidad está creciendo Ya vamos llegando casi a 500 suscriptores No saben la alegría que me da Estoy cada vez más emocionada por ver todos los nuevos seguidores Y bienvenidos, espero que puedan seguir disfrutando de este contenido Puedan seguir creciendo acá conmigo Y bueno también puedan seguirme por allá en Instagram y en TikTok Que también comparto otros tips de belleza Pero también un poquito de mi vida personal por si te interesa saber Ahora sí, vamos a comenzar con el video Bien, vamos a comenzar Y el primer producto que voy a empezar por utilizar es este Que es una bruma fijadora de maquillaje Muchas veces estas brumas o sprays fijadores de maquillaje Tienen varias funciones Dentro de ellas la primera sería que sirve como primer Es decir, va a ayudar a que tu maquillaje se adhiera mejor a la piel Y que se permanezca allí Y también lo puedes utilizar luego de que te hayas puesto la base El polvo y todas estas cosas lo utilizas como para fijarlo Y luego también lo puedes utilizar como para refrescar el maquillaje Vamos a suponer que ya te maquillaste en la mañana Y entonces ya casi llegando a la tardecita Quieres refrescarte el maquillaje Porque vas a salir luego del trabajo Entonces puedes utilizar esto como para suavizar la base O luego de que te hayas retocado el polvo Entonces sirve como para refrescar, si me explico Y lo bueno de esto es que como te funciona para varias cosas Ya no tienes que tener necesariamente un primer Sin embargo, si esa es tu preferencia y quieres un primer Porque quieres que te ayude con las arruguitas O con los poros O con la decoloración O qué sé yo Por cualquier razón que quieras un primer Pues perfecto Está muy bien Pero no es necesario Y en dado caso preferiría que invirtieras en un producto así como este Entonces ya les muestro Este es de Charlotte Tilbury Se llama Airbrush Wallace Setting Spray Entonces humedezco el rostro para prepararlo Ahora voy a pasar a la base Creo que en cualquier kit de maquillaje minimalista Debemos tener al menos una base Yo diría que si solamente quieres comprar una sola base Entonces compra una que tenga un poquito más de cobertura Porque así puedes utilizarla Es un poco más flexible Puedes utilizarla mezclándola un poco con tu crema hidratante Y entonces vas a diluirla Y va a funcionar como una especie de BB Cream O tinta Y entonces es más funcional Mientras que si solamente compras una base de muy poca cobertura O muy ligera O como una BB Cream Como que ya no la puedes utilizar en las ocasiones Que quieras salir en la noche Y quieres algo como con más cobertura Espero que eso se haya entendido O sea es decir Si vas a invertir en una base En una sola base Te diría que inviertas en una que tenga más cobertura Que sea de cobertura media alta Porque es más flexible Si me explico Ahora yo tengo esta base Que esta es la de Chanel Que es la Ultra Lip Tint Esta es una base Que es como para personas Que tienen la piel un poco más grasa Y tampoco es que es de muy alta cobertura Es de media cobertura Sin embargo Si yo quisiera diluirla Para darme un acabado Como mucho más fresco Mucho más natural La mezclo con mi crema O mi suero hidratante Y entonces Ahí la diluye más Sin embargo No la voy a diluir hoy Porque justamente hoy Que quería filmar este video Como un maquillaje más natural Al minimalista Tengo un montón de brotes Entonces quiero utilizar esta Voy a utilizarla Con una brochecita Voy a utilizar Voy a aplicar primero Detrás de mi mano Unos pumps Y la aplico con una brocha Porque quiero tener La mejor cobertura posible Si quisiera que la cobertura Fuese un poco más ligera Un acabado más natural Utilizaría entonces Una cosa de estas Estas esponjas ¿No? Mojadas Pero hoy voy a aplicarlo así Y empiezo siempre por el centro Del rostro Que es generalmente Donde necesito más cobertura Y lo extiendo Hacia los costados Se pueden ver La mitad del rostro con base Y la otra mitad sin base Está mucho más Como uniforme El lado que tiene base Se me olvidó mencionar Que antes de colocarme Maquillaje Siempre me preparo mi piel Es decir Hago mi rutina De cuidar de la piel Poniéndome Lavándome la piel Haciendo la limpieza Colocándome el suero Hidratante O el suero Cualquier suero Que esté utilizando Mi crema hidratante Y mi protector solar Siempre hago eso Antes de hacerme el maquillaje Quería mostrarles rápidamente Este producto Que ya he hablado De él En este canal Si no me equivoco He hecho algunos Videitos con esto Y este es un producto Muy bueno Me gusta muchísimo Si eres una persona Que quieres realmente Tener Un bolso de maquillaje Mínimo No quieres tener Mucho maquillaje Entonces Esto es perfecto Para ti Porque es Viene con todo Lo que Casi que todo Lo que necesitas Viene con Diferentes bases Viene con Correctores de color Viene con Bronceadores O contour Viene con los rubores Y también con un iluminador Sin embargo Si tienes la piel grasa Quizás Este tipo de producto No te va a gustar Quizás Más para las personas Que tienen la piel seca Este te va a funcionar Muy bien Porque tiene casi Todo lo que Lo que necesitas Y está en un solo Producto compacto Y solamente Necesitarías quizás Un polvo traslúcido Y algunas que otras Cositas Y no necesitas Tener muchas cosas Este es De la marca Makeup Forever Y se llama HD All in one skin Y este Viene en dos Viene en dos Formas Viene en dos Tonos Este es el tono Que va para las pieles Claras A medias Y después tiene El otro Que va para tonos De piel Media A oscura Yo no Necesitaría Pero voy a aplicarlo Hoy porque siento Que tengo un poquito De ojera Aunque no se ve ahorita Voy a utilizar El corrector De color Este Pero ojo Que para un maquillaje Minimalista No necesitas hacer Corrección Del color Primero Antes de aplicar Tu corrector Normal Sin embargo Como lo tengo a mano Lo voy a hacer Simplemente Lo coloco acá Como para neutralizar Un poquito La ojera Perdón Voy a utilizar Este producto De Yves Saint Laurent Que es el Touche Clap Este no es el clásico Este es El high coverage Es decir El clásico Es solamente Como un pincel Iluminador No hace tanto Como No hace mucho Como No corrige Realmente Pero este Tiene un poquito Más de cobertura Y si sirve Más como Un corrector Propiamente Y este Tener un corrector Es indispensable Y este tipo De producto Como este De Yves Saint Laurent Me parece perfecto Para las personas Que quieren maquillaje Minimalista Porque no es pesado Y es muy fácil De utilizar Entonces yo lo utilizo Colocando solamente Acá Donde más Lo necesito ¿No? Que es donde más Se pone Se ve como Oscuridad También me gusta Aplicarlo un poco En el centro Del rostro Lo que va a hacer Es como iluminar Un poco Esa zona Y ahorita La tendencia También es Hacer esto No es que yo Siga mucho Las tendencias Pero Es como Para levantar Un poco más Los ojos Ahora El centro Lo voy a Simplemente A difuminar Con la brocha Que utilice La base Con toquecitos Porque no quiero Tampoco Refregar muy duro Porque entonces Voy a mover La base Un poco Quiero No quiero Dañar el trabajo Que ya hice Y para debajo De los ojos Voy a utilizar Una brocha Más pequeña Con toquecitos También Voy difuminando A ver como Puedo cubrir Este brote Que me Es que no hay manera No hay manera Que brote Tan grande Que me ha salido Justamente hoy En este Debajo de las cejas ¿Están viendo? Que cosa Tan grande Lo que me queda De la brocha Lo riego Para acá arriba Lo distribuyo Para acá arriba O debajo De la ceja Ahora Otro producto Que es casi Que indispensable Para un bolso O un kit De maquillaje Minimalista Es utilizar Polvo Tengo Traslúcido Pero si no quieres Tener muchos productos Entonces comprar Un polvo Compacto Este es Un mini Que tengo acá Porque no tengo Polvos compactos Grandes De momento Entonces este es Un mini Que es Traslúcido Este es de No quieres algo pesado Quieres algo muy ligero Que te va a fijar El maquillaje Pero que no se va a notar Que cargas mucho polvo Es especialmente bueno Para personas que tienen La piel más seca Les va a gustar Este polvo Este polvo Viene así En compacto Pero también viene En la forma Traslúcida Lo bueno De comprar Un compacto Es que lo puedes Cargar en el bolso Contigo Durante el día Si quieres retocarte En cambio Esto ya no lo puedes Cargar Porque bueno Solamente Este es un poco Grande Bueno Puedes cargarlo En tu bolso Si quieres Aunque ya hacen Ya hacen Unas versiones Más pequeñitas Del polvo Suelto Sin embargo Si eres una persona Como yo Yo aplico este En la mañana Y ya no Siento la necesidad De retocarme Pero un polvo Es casi que Indispensable Porque Te va a ayudar A fijar la base Y a Sacar el brillo Sacar el brillo No mejor dicho Sería más como A disimular el brillo Si Y a fijar El maquillaje Y todas estas cosas A mi me gusta Tomarlo con Esta brocha Chiquitita Pero bien Sueltecita Y me voy a fijar Debajo de los ojos A ver si no se me ha Alojado En las líneas El corrector Y ahora si Voy a Con toquecitos Voy a fijar El corrector Hay personas Que quizás No tengan la necesidad De fijar Con polvo Pero yo si Porque también Tengo la piel Un poco grasa Entonces se me hace Indispensable Fijarme un poquito Por lo menos Lo que es La zona T Del rostro Me gusta fijarlo Con polvo Entonces simplemente Me doy toquecitos Y también Un dato Un poco En los párpados Que así Ya te prepara El párpado Para la sombra O para cualquier cosa Que te vayas a aplicar O si no te vas a aplicar Nada Simplemente Te ayuda A que no se te ponga Como grasoso El párpado Si eres como yo Que a mí se me pone Grasoso el párpado Entonces simplemente Voy a fijar Todo O el polvo Siempre sacudo El exceso Y como pueden ver Solamente Redujo un poco El exceso De brillo Matificó La piel Pero sin dejarla También tan apagada Y también Ayuda a disimular Los poros Los poros Y la textura Entonces hago Igual en este lado Para el centro Del rostro Utilizo esta brocha Como más precisa Pero también Pudiera utilizar Una brocha Más grande Una brocha Más grande Más suelta Tené cuidado Y fijo El resto Del rostro Se fijan Que tengo Una mano ligera Fijo Todo El rostro Si tienes La piel seca Quizás Quieras fijarte Solamente El centro Del rostro O aquellas áreas Donde tengas Brillo Que no te guste Otro producto Que para mí Es indispensable Porque también Es multifuncional Y realmente Ayuda A aportar Algo al rostro Que se ve Muy bonito Es tener Un bronceador Ya sea Un bronceador En crema O un bronceador En polvo Hoy les voy a mostrar Mi bronceador En polvo Como ya me coloqué Polvo en todo el rostro No me quiero colocar Crema Sin embargo No es una regla Estricta Hay productos En crema Que puedes Colocarlos Sobre polvo No hay ningún problema Pero el bronceador Es un producto Que para mí Es indispensable Porque puedes Hacer varias cosas Con él Para tu maquillaje A día a día Y además Que te aporta Como un poquito De 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 algo Al rostro Una calidez Que hace que el rostro Se vea muy bonito Y esto es porque También Nosotros Nuestra piel No es solamente De plano Un solo color Nosotros tenemos Sombras en el rostro Tenemos un poquito De rojez Cuando sonrojamos Tenemos diferentes tonos En la piel No somos de plano Un solo color Entonces El bronceador Me parece que Ayuda a eso Yo lo tomo Con una brocha Así más grandecita Sueltecita Y lo aplico En las zonas Donde me daría El sol Entonces sería acá Como en el pómulo En la frente Pero vean Como lo pongo Lo pongo En la frente Pero pegadito Al cabello A la línea Del cabello Así Entonces hago así Luego lo traigo Hacia abajo De la quejada Como para Dar un poco Más de sombra Allí Y hacer que se vea Como más Más perfilada Y lo que quede Lo traigo Hacia el cuello Para unificar El tono del cuello Y el rostro Solamente Me coloqué Un poquito Y espero que puedan Ver la diferencia Da un poquito Como de una calidez En la piel Hace que uno Se vea como más Radiante Al mismo tiempo Como si Tu hubieses tomado Sol Y tienes un aspecto Como más saludable Lo otro Que también puedes hacer Con el bronceador Es colocar un poquito Con la misma brocha Un poquito En el párpado Colocar este En este lado También un poquito En la nariz Porque aquí Me daría el sol Naturalmente Este es un bronceador En polvo Muy natural Muy sutil No es nada No es muy difícil De trabajar Es muy fácil De trabajar Precisamente Es un producto clásico Es una de las primeras Marcas en sacar Un producto Un polvo bronceador Y este es Guerlain Y se llama El terracota Hay muchas otras marcas Que hacen este A mí me gusta mucho Este porque Me encanta Lo pequeñito Que es Es como muy compacto Muy práctico De tener Muchas marcas Sacan unos grandotes Que también son buenos Solo que son un poco Más grandes Y quizás no son tan cómodos Para llevar en el bolso O algo así Sin embargo También son muy muy buenos Y este Es un producto Simplemente Es un producto Muy clásico Muy bien conocido Y lo otro Que me gusta Que voy a hacer Ese paso Ya de inmediato Es que el bronceador También te sirve Como sombra Entonces puedes utilizar La misma El mismo polvo Bronceador Ya sea como Para Para acentuar La cuenca del ojo Para Para acentuar La forma En marcar el ojo Tal cual En la cuenca O puedes aplicarlo En todo el párpado Yo voy a aplicarlo Hoy en todo el párpado Porque quiero mostrarles Un maquillaje completo Utilizando Estos productos Mínimos Mínimos De productos Poquitos productos Pero quiero mostrarte Lo versátil Que son ¿Verdad? Entonces lo aplico En todo el párpado La otra cosa Que también voy a hacer Es aplicar un poquito Debajo del ojo Que eso lo va a hacer Hacer que se vea Como más grande Y también Que se vea Un poco Como más uniforme ¿No? Puedes fijarte ahora Lo que hizo Lo que hizo El bronceador Es un poquito De color No es nada Muy agresivo Es un poquito De color Y simplemente Le está dando Como más dimensión Al ojo Pueden ver la diferencia De este Con este Ahora es otro producto Que considero Que es indispensable Para un maquillaje Básico Minimalista Porque nosotros Nosotros naturalmente Como les decía Nuestro rostro No es de un solo color Cuando sonrojamos Bueno viene un poquito De color a nuestras mejillas Y a veces Ese color No solamente En las mejillas También un poquito En la nariz O un poquito En los ojos Entonces Yo acabo de recibir Este rubor Que tenía ganas Muchísimas ganas De probarlo Que es de Dior Que parece que estuvo Súper Se volvió súper viral En TikTok Y no sé qué Y no sé dónde Más allá De que esté de moda Quería probarlo Me gusta el color Y es un color Que es como que Que dirías Que es muy fuerte Pero se ve muy bonito Lo otro que me gusta De este producto Es que Lo pequeñito que es Es muy compacto Y entonces Lo hace como que Perfecto Para las personas Que no quieran tener Cosas que sean muy grandes Que estorben Que tomen mucho espacio Y este lo puedes cargar En el bolso Perfectamente Entonces vamos a probarlo Aquí juntos Porque no Nunca lo había probado Entonces voy a A carga luz Es bastante pigmentado Y este es un rubor Que no tiene Es un rubor mate Y entonces Donde yo aplico el rubor Es Lo pongo aquí Muy 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 bonito Este rubor Miren qué bonito Se va viendo el rostro Coloco un poquito En la nariz también También hay personas Que colocan un poquito En la En la quijada Otras que colocan Un poquito acá arriba También puedes tomar El rubor Y colocarlo También acá En los párpados Puedes utilizarlo También como sombra Si quisiera Pero yo por hoy Lo voy a aplicar Así como que Un poquito Como que Entre el huesito Y el párpado móvil Y lo extiendo Hacia afuera Y miren Como voy creando Un look Ahora Si creo que me pasé De rubor Simplemente Tomo mi brocha Que utilice el polvo Y como que le bajo Un poquito Así O la más grande Ahora Las cejas Si tú eres una persona Que tienes la forma De las cejas Decente Y tienes suficientes Pelitos Yo diría Que solamente Compres un gel Que solamente necesitas Tener un gel fijador Y ya Pero si eres como yo Que tienes la forma De las cejas Un poquito como torcidas Y que le hace falta Un poquito de pelitos Te faltan pelitos Entonces compra Un lápiz Para rellenarlos Un lápiz O cualquier producto Del estilo Que te gusta Ya sea empomada O estos polvitos Que parecen una sombra Como tú quieras Este es como Un pincel Y entonces Este es el que voy a utilizar Porque de momento No tengo otro Y simplemente Voy a rellenar Donde me haga falta Este tono es un poquito fuerte Un poco más oscuro Simplemente voy a tratar De rellenar Y de corregir Un poquito La ceja Y extender un poquito Apenitas acá Entonces con Un peinecito Simplemente me gusta Peinar el producto Como que para que se Unifique con la piel Y con los pelitos Y se vea como más natural Así nomás Y como les decía Si tienes una buena ceja Y que O sea No las tengas torcidas No tengas la necesidad De rellenar Que te hagan falta Pelitos Y esas cosas Basta utilizar Un gel Para fijarlas Este que yo tengo Es de Charlotte Tilbury Se llama Brow Fix Así Las cejas Como que van a estar Se van a fijar Y también Bueno no van a estar Por allí Y torciéndose Y moviéndose Durante el día Y además Que puedes como que Peinarlas un poco más Extenderlas hacia arriba Que también ayuda Como que A un look Más levantado Pueden ver La sutil diferencia De cuando las peino Para arriba Como que hace Que la ceja Sea como más Más levantada también Un producto Que también me parece Como que Indispensable Para un kit minimalista Es tener un lápiz Delineador de ojos Ya sea Uno negro O uno marrón Que son los dos tonos Clásicos Si prefieres un tono Más sutil El marrón Y siempre va a ser Un poco más sutil Pero si no El negro También es perfecto Y es un tono Clásico Que puedes delinearte Los ojos Y hacer diferentes cosas La manera que yo Me lo voy a aplicar hoy Para demostrarte En este video Voy a delinearme Un poco En la parte de arriba El párpado Como pueden ver Y no tiene que ser Perfecto Porque Lo voy a difuminar Lo voy a difuminar Porque no No quiero hacer Un delineado Muy intenso Porque esto La intención Es también Un maquillaje Como sencillo ¿No? Minimalista Tal cual Entonces simplemente Me voy a delinear Hasta acá Hasta el rabito Lo puedo sacar Un poquito El rabito Acá Va a depender La forma De tus ojos Y lo otro Y lo otro Que voy a hacer Con lápiz negro También lo puedes hacer Con lápiz marrón Es delinearme La línea de agua De arriba Me gusta mucho Hacer esto Porque esto Da un efecto Como si las pestañas Fueran más gruesas ¿No? Espero que puedan ver Y cabe destacar Que puedes delinearlo Como tú quieras Puedes delinear El ojo completo Al redondo Alrededor Si es este estilo Pero para un maquillaje Minimalista Estoy haciendo Como que algo Más sutil Pero tener un lápiz Negro Es como que Lo más básico Que puedes tener Porque puedes jugar Con él Hacer lo que yo estoy Haciendo Puedes hacer uno Más cargado Puedes usarlo Con menos intensidad Solamente como para delinear La línea de agua O para hacer un delineado Mucho más intenso Como tú prefieras Ahora voy a tomar Una brocha Más pequeña De los ojos Voy a tomar el bronceador Tomar el bronceador Y voy a difuminar Un poco Esa línea Que me apliqué Para suavizarla Con esta misma técnica Puedes hacer también Lo que es El delinear Con esta misma técnica Puedes hacer Lo que es El ahumado O esa sombra Ese estilo de sombra Ahumado Si te gusta Y yo Lo que estoy haciendo Es suavizando Ese negro Con el bronceador Que me está funcionando Como sombra Simplemente Con movimientos Así como Casi que circulares Lo voy difuminando Y luego cuando llego Hacia aquí afuera Lo traigo Hacia acá Hacia adentro De la cuenca Y luego también Puedo traerlo Hacia abajo Si quiero De hecho Cuando me delineé La línea de agua Arriba Como que se transfirió A la línea de agua De abajo Está perfecto También Está perfecto También Y puedo de hecho Hacer delinearlo Si quiero También Puedo colocar un poquito Hacia afuera O dejarlo así Me gusta mucho Delinearme Tanto Por debajo Simplemente Estoy usando El bronceador Acá como para Difuminar un poco Mejor esto Y ven como lo va Suavizando Y se ve muy bonito Se ve como Casi que como Un ahumado Pero muy Muy sutil Si quieres hacerlo Un poco más intenso Puedes volver a entrar Con un poquito Puedes retocar Ese negro De nuevo Hacer eso ahorita O lo puedes dejar Así como estaba Yo aplico Un poquito más Luego tomo De nuevo La sombra Y con la sombra Es que voy a Difuminar Otro producto Indispensable En mi opinión Es tener Un iluminador Ya sea un iluminador Líquido O en crema O en polvo Yo voy a utilizar Este en polvo Este es de Dior Es una hermosura Tengo ya Desde hace Algunos años No sé si aún Tienen el mismo Empaque Me parece que Actualmente Tienen un empaque Algo diferente Y este es Un iluminador Hermoso Y me encanta Tener un iluminador En mi En mi kit De maquillaje En mi bolsa De maquillaje En mi colección Como quieras llamarlo Porque también Es un producto Versátil Entonces Primero Lo puedes utilizar Para iluminar Los pómulos Tal cual Como lo estoy haciendo Yo utilizo Un poquitico Quizás durante el día No es No sé Algo que te guste Que te interese hacer Yo sí lo hago Pero lo puedes reservar También para la noche Si te gusta más Este estilo Para la noche Pero como yo no No sigo las reglas Estoy aplicándolo Ahorita Y como pueden ver Así como que Hace que Hace que Hace que el pómulo Se vea como Más levantado Como más rellenito Y da un aspecto Como más jovial También puedes aplicar Un poquito Acá Acá Y acá Sobre los labios Se va a ayudar A levantar el labio Ok Y la otra manera Que lo puedes utilizar Es tal cual Como una sombra De hecho Durante muchos años Yo Mi primer Mi primer Polvo Iluminador Era uno de estos labios Que me fascinaba Es la primera vez Que yo Tenía un iluminador Y yo no lo utilizaba En las mejillas Sino que lo utilizaba Como sombra Todos los días Porque como es un iluminador No tiene No tiene la misma intensidad Que una sombra Pero sí tiene Un destello Como muy sutil Pero muy bonito Que es perfecto Para todos los días Entonces voy a tomar Un poco Y lo voy a colocar Solamente En el párpado móvil En el párpado móvil Donde casi que No me coloque Mucho producto Lo puedes también Traer hacia el lagrimal También va a ayudar A iluminar esa zona Y ven como va quedando Se va transformando Este maquillaje Seguimos con los ojos Algo indispensable Un rizador de pestañas Me fascina Me parece que esto Ayuda a levantar Las pestañas Mantenerlas paraditas Durante todo el día Realmente funciona Muy muy bien Y desde que empecé A usarlo No he dejado O sea Siento que Si no lo utilizo No se me ven Las pestañas Tan bonitas Este que tengo Es de Laura Mercier Pero hay un montón De marcas diferentes Lo otro Lo otro es que si Voy a decir Que tengas en cuenta Es que si tienes El ojo Muy hundido Va a depender Hay personas Que tienen los ojos Como muy hundidos Y entonces De repente Se hace un poco Más complicado Utilizar Un rizador de pestañas Pero antes de seguir Algo que a mí me gusta hacer Disculpa Estoy acomodando aquí La cámara Y está porcía todavía Algo que a mí me gusta hacer Antes de colocarme La máscara para pestañas Que es el próximo Producto indispensable En un kit De maquillaje Básico Es utilizar Mi fijador De maquillaje Me gusta utilizarlo Antes de colocarme La máscara para pestañas ¿Por qué? Porque quiero prevenir Que este spray Pueda interferir Con la máscara Para pestañas Y que la pueda derretir Hacer que se Se corra O algo así Es simplemente Mi preferencia Entonces voy a pasar A fijarme Todo esto Que ya hice ¿Ok? Y ahora sí Voy a colocarme La máscara para pestañas Que es el otro Producto indispensable Si yo no me hiciera Todo esto Y quisiera solamente Aplicarme un poquito De corrector Y la máscara Para pestañas Pues ya tengo suficiente ¿No? Es un producto Que me parece Que es indispensable En un bolso De maquillaje Porque Las pestañas Es lo que hace Que las mujeres Nos veamos como más ¿Sabes? ¿No? Que se vean los ojos Como más llamativos Como más abiertos Más despiertos Más frescos Y entonces Es algo muy Muy Particular Y creo que Muchísimas mujeres Siempre van a decir Que Si solamente se pudieran Aplicar Un producto de maquillaje ¿Cuál sería? Sería una máscara Máscara para pestañas Es más Cuéntame tú En los comentarios ¿Cuáles son Tus dos productos De maquillaje Que no puedes vivir Sin él? Ya sea Por lo menos Para mí Sería un poquito De corrector Y máscara para pestañas Quizás También pudiera ser Para ti Un brillito Para los labios Y un corrector O lo que tú quieras Dime ¿Cuáles son Tus dos productos Mínimos Que no puedes vivir Sin él De maquillaje Voy a aplicarme Mi Máscara para pestañas Esta es la de Dior Dior Show Waterproof O prueba de agua Que es mi favorita Tratar de Aplicarla bien Pegadita a la raíz Siempre el ojo Se ve tan bonito Con La máscara para pestañas Ya se va transformando Este maquillaje Ahora Indispensable Algo para los labios Yo soy De las que Creo que Todos deberíamos De tener Un lápiz delineador De labios Para mí es importante Un lápiz delineador Para los labios Porque yo Tengo los labios Como pequeñitos Y no los tengo Muy bien definidos Naturalmente Entonces Como que se desvanecen En el rostro Y usar un lápiz delineador Va a servir Para enmarcar los labios Para hacer que se vean Un poquito más voluminosos También para corregir La forma Porque a veces Tenemos La forma de los labios Podemos tener Un lado Como más finito Que el otro Entonces puedes Puedes corregir La forma de los labios También Lo otro Que también sirve El lápiz delineador Para los labios Es que va a ayudar A que tu labial También dure más Y también A que no se corra Especialmente Si tienes Si tienes Líneas Arruguitas Aquí Sobre los labios Entonces Yo voy a utilizar Este Que es un color Nude Es de Anastasia Beverly Hills El color se llama Dusty Rose La parte de arriba Según Donde debería De concentrarme Si voy a A A delinearme A sobre delinearme Me voy a concentrar Es acá En el medio Allí es donde Voy a Como que Exagerar El Labio Un poquito Sobresalirme De la línea Un poquitico Hay gente Que hace así Que dibujan Como un corazón ¿No? Allí Es donde Me voy a Sobre delinear Y como pueden ver Eso es lo que va Como que A levantar El labio Hacer que se vea Un poquito Más Voluminoso Ahora vamos a seguir Con una pintura De labios Va a depender De ti Que es lo que Tú quieres Yo diría Que si eres una persona Como más minimalista Y quieres algo Más práctico Opta por un labial Que sea Como ese tipo De labiales Que son como bálsamos Que tienen un poquito De color Pero que te dan Así como mucha Hidratación Que son mucho Más cómodos De utilizar De momento No tengo ninguno Pero voy a utilizar Este de Revlon En el color 355 Cappuccino Es un color Que he usado Durante muchos años Es un color Como más metálico Porque Bueno no sé Me gusta mucho Este color Y porque También me parece Que los metálicos Están Volviendo A la moda Ahorita Y porque Este labial De Revlon Son muy cómodos Son muy hidratantes Dejan los labios Muy Se sienten muy agradables Y por último No puede faltar Un brillo Si solamente Quieres Un solo producto Para los labios Te diría Que te vayas Por un labial Tipo bálsamo Si no Si quieres Tener una variedad Pues entonces Perfecto Pero un brillito También Siempre me gusta Porque Siempre Ayuda A que los labios Se vean Como un poquito Aún más voluminoso Y también Aporta un poquito Más De ese confort De esa De esa hidratación En los labios Y así Quedó Este look Final Utilizando La mínima Cantidad De productos Utilizando Lo que yo Considero Que debería Ser lo básico Que debes Tener En un En un bolso De maquillaje O en un kit De maquillaje Esto es lo más Mínimo Y que puedes Utilizarlo De manera Muy versátil Puedes utilizarlo De diferentes Maneras No Ni siquiera Te mostré Una paleta De sombras Porque Fíjense Todo lo que hice Sin utilizar Una paleta De sombras Simplemente Utilizando Mi bronceador Mi rubor Pudiese haber Utilizado También el rubor Como sombra Utilizando El iluminador Utilizando Un lápiz Puedes Alcanzar A hacer Muchas cosas Con Pocos Productos Es saber Aprovecharlos Y esto Con este video Te estoy dando Las opciones Y tú Ya verás Por ejemplo Que quieres Incorporar Y de repente Si hay algún Producto Que tú Consideras Que no es Necesario Como por ejemplo El de las cejas O si eres Una persona Que simplemente No te gusta Delinearte los ojos Y entonces Pues no te compras Delineador Cualquier cosa Que no Que te parezca Que no sea Indispensable Para ti Pero te estoy dando Todas las opciones Que yo considero Que pueden ayudarte A hacer un maquillaje Variado Pero también Minimalista Son pocos Productos Que van a hacer Diferentes cosas Y que puedes Aprovechar Al máximo Para un kit De maquillaje Minimalista Bien Si llegaste Hasta el final Del video Quiero que sepas Que estoy muy agradecida Por tu compañía No sabes lo mucho Que significa Para mí Pues no te olvides De darme un like Y dejarme un comentario Saber que tal Te pareció El video Si tienes alguna Preguntica Si tienes alguna Sugerencia Pues son bienvenidas Y sin más nada Que decir Espero que tengas Un feliz día Nos vemos En un próximo video Chao Chau 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 Gracias.